Y seguimos muy contentos en esta transmisión, por supuesto, de este gran encuentro deportivo, de esta gran final de Semiahuatlán entre los equipos de Nets y Kikiriguao. Estamos disfrutando de un encuentro deportivo muy movido y, por supuesto, vemos también a la porra de diferentes equipos que los está apoyando incondicionalmente. Estamos a breves minutos de que de inicio el tercer cuarto de esta gran final. ¡Gracias! Y así da inicio este tercer cuarto de este encuentro deportivo con un marcador de 23 a 19 a favor del equipo de Kikiriguao. ¡Gracias! 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 Anotación para Kiki de Iguau ¡Aquí está actuando! ¡Aquí está actuando! Esto es un encuentro deportivo familiar, más allá de esto tienen que calmarse los jugadores porque lamentablemente jugadores de ambos equipos comenzaron a golpearse entre ellos. Aquí vemos a los árbitros que están reuniéndose para tomar una decisión. Serán sancionados los jugadores, pero repetimos que esto es un encuentro deportivo, un encuentro familiar, de un ambiente familiar y no debe de ocurrir esto. No debe de ocurrir esto, lamentablemente esto no debe de pasar. Aquí estamos observando a los árbitros que se acercan a la mesa para deliberar esta decisión que se ha tomado, platican entre ellos, están acordando qué decisión tomar, porque esto es antideportivo totalmente. Eso no debe de pasar. A partir de esto puede que el encuentro se ponga en un ambiente más caliente, como dice uno, que se descontrolen los ánimos, esperemos no pase esto, pero aquí estamos esperando la decisión de los árbitros. Aquí nos comentan que la decisión que se acaba de tomar es que se descalifica al jugador. Aquí vemos que el árbitro de este encuentro está explicando al equipo la decisión que se ha tomado, ya ha sido deliberada y pues ha sido descalificado el jugador. Pues así los ánimos en esta gran final de básquetbol, transmitiendo por supuesto desde Semiahuatlán, entre los equipos de Nets y Kikiriguao, lamentablemente hemos visto a través de esta su pantalla, es un hecho lamentable, ahí se han encendido los ánimos de ambos jugadores, de ambos equipos, pero bueno, ya los árbitros han deliberado esta decisión, esperemos pues no pase a mayores y siga este encuentro deportivo como se venía jugando. Han sido descalificados los dos jugadores de ambos equipos. Se ha detenido en el encuentro porque le están pidiendo al jugador que abandone y se acerque a las gradas como espectador, ahí lo vemos en estos momentos, para que pueda seguir este encuentro deportivo. Anotación para el equipo de Nets. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol a anotación para el equipo de Nets! Ese marcador, este tablero se encuentra empate. El marcador 27 a 27. En estos momentos hay un tiempo fuera. ¡Vamos al final! Estamos a tres minutos y medio de que finalice este tercer cuarto de este encuentro deportivo, la gran final entre los equipos de Nets y Kikiriguau. ¡Vamos a tres minutos y medio de que finalice este tercer cuarto de este encuentro deportivo! ¡Vamos al final! Anotación para Nets. El marcador 27 a 29 a favor del equipo de Nets. ¡Gracias! 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 ¡Anotación para el equipo de Nets! 27-31 el marcador a favor del equipo de Nets anotación para Nets anotación para Nets ha anotado estos dos tiros anotación para el equipo de Kikiriguao 29-33 el marcador a favor del equipo de Nets anotación para el equipo de Nets 10 segundos de juego así finaliza el tercer cuarto de esta gran final un encuentro muy reñido un encuentro súper movido por supuesto con grandes jugadas disfrutando disfrutando de una gran final continuamos transmitiendo esta gran final y se da por iniciado el último cuarto de este encuentro deportivo anotación para el equipo de Kikiriguao la porra a la afición se prende en esta gran final un encuentro muy rechazo en esta gran final un encuentro muy rechazo un encuentro muy rechazo y del equipo de Nets a los que nos acompañaron con este un encuentro muy rechazo un encuentro muy rechazo y la el marcador 32 a 36 a favor del equipo de Nets anotación para Kikirigwao ahí vemos un jugador caído del equipo de Nets se acercan sus compañeros para ser atendido se ha levantado este jugador para seguir para seguir en la batalla para seguir en esta gran final el equipo de Nets ha pedido un tiempo fuera después de este tiempo fuera se reanuda este juego el equipo de Nets ha pedido un jugador de Nets el equipo de Nets ha pedido un jugador de Nets y el equipo de Nets el equipo de Nets ahí vemos un jugador caído del equipo de Kikirigwao y pide al árbitro que se tome una decisión o una sanción por este por esta jugada por esta caída con el equipo de Nets ha pedido un jugador de Nets con el equipo de Nets ha pedido un jugador de Nets aquí vemos un jugador de Nets cada jugador de Nets en la batalla la crema de Nets el equipo de Nets ¡Gracias! ¡Gracias! El equipo de Kiki Iriwao roba este balón y aquí hacen esta jugada. ¡Gracias... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apárate el husband! ¡Apárate! ¡Hecháax! Anotación para el equipo de Nets. Anotación para el equipo de Kikiriguao. 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 El marcador 37 a 39 a favor del equipo de Nets. Kikiriguao. 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 ¡Gracias! 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 Anotación para el equipo de Kikiriguao ¡Gracias! 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 Ahí vemos nuevamente a los jugadores que se encienden los ánimos, vemos empujones ya los árbitros han intervenido y mismos jugadores pues piden calma para que siga este encuentro deportivo El marcador 38-39 a favor del equipo de Nets ¡Gracias! 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 El marcador 38-39 a favor del equipo de Nets ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rance! ¡Gracias! Se reanuda el partido. 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 ¿Qué ha pasado por tu mente en ese momento? ¿Se iba a calentar el partido o qué pensabas? No, no pasa nada. Yo le agradezco el partido. Yo le agradezco su compañía. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Se reanuda el partido. ¿Qué pasaba el partido. ¿Qué pasaba por su mente en esos momentos? Pues ya escuchamos aquí las palabras. Pues ya escuchamos aquí las palabras también de la otra parte del equipo de Nets. Y por supuesto, pues siempre tratando de dar lo mejor. Como ya lo mencionaban, es un juego y lo que pasan a cancha se quedan a cancha. Y felicitamos a ambos equipos por haber llegado hasta esta final. Que cosas tiene la vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Y hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz al viento Dejando saber mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerzas 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 Hoy alzo mi voz al viento Dejando saber mis sentimientos Hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerzas ¡Most bien! ¡Gracias! 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 Gracias. Ahora pasamos por el tercer lugar que van a asistir, que es para el derecho de esta. Un aplauso por favor. ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! Ahora para el segundo lugar, agradezco Osorio. ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! Seguimos los brazos para el derecho de esta. ¡Viva, B baby! ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! ¡Bien, Bonilla! Gracias. Gracias. Gracias.